Me da mucha intención, a ver si, a ver si no vas a expresar lo que le ponen. ¿Más para empezar? ¿O está? ¿Qué me está diciendo? Ya está editando, ya está haciendo sus videos, eso no sabe. Yo creo que la curiosidad en hacer cosas son fundamental. O sea, no creo que sirva hoy día otra persona que hace como lo justo, cuando yo salí del colegio quería estudiar medicina, pero me dio, no sé, no sé qué sé, ¿verdad? Y acá, porque después había que seguir estudiando. Y me di cuenta que no solo había que hacer los medicinas, pero había que hacerlo en todas partes de la vida, que no solo hay que hacer un esfuerzo, sino que hay una entretención. O sea, el día que yo me levanto sin ganas de conocer algo nuevo, estoy detenida. Y, ¿cómo? Pero, pero, en general, se trata como de buscar, o de leer, o de seguir a personas, que me parece súper interesante lo que dicen, lo que hacen y ver qué están, ver qué cosas no me han encontrado. Y pensar, es lo que yo, al día, si estuviera ahí, o como yo no puedo contactar, porque yo soy un padre de esta conversación. Creo que lo fundamental ahora es que gracias a las cosas de la forma, se da una comunicación horizontal. O sea, es muy fácil entrar en contacto con personas que son de dinerísimo nivel, como los profesores que tienen en esta carrera, que tal vez jamás hubiera tenido una esta oportunidad si no hubiera sido con esta carrera. Entonces, solamente creo que hay que atreverse, hay que no tener respuesta, hay que promocionar lo que uno hace, o sea, hay que decir, bueno, tal vez no soy la mejor profesional, y me gusta lo que hago, lo disfruto y lo paso bien. A veces me... Tengo ahora que me contamos un video de los hijos de la ley, imposible, y me contamos un comentario espantoso, pero les puse gratos con mis socios y me lo ofrecí a todos y se acabó el problema. Paloma es... No, no, yo no puedo dar el consejo por discernería y me gustando en el... No, no, no. Bueno, listo.